saludos mi gente buena hoy les traigo por acá un tema de esos viejos pero bien bueno de cardenales el éxito la raíz de la gaita ceuta espero que el tema sea de su agrado y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!